Muy bien, vamos con la pregunta 12. Dice lo siguiente. Mucha atención, queridos niños. A ver. Una moneda se lanza cinco veces. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? Escuchen, mis queridos muchachos. En este caso se va a utilizar la siguiente fórmula. Dos elevado a la N. Pero, pero, ya. En este caso N viene a ser la cantidad de lanzamientos de la moneda. ¿Ok? N viene a ser la cantidad de lanzamientos de la moneda. Lanzamientos. De la moneda. Ok. Mira. Ahora, el ejercicio, perdón, el problema, el problema. Dice que se va a lanzar ¿Cuántas veces? Cinco veces. Ok. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es desarrollar dos elevado al ratito, ratito, por favor. Dos elevado al exponente cinco. Ya. Si tú desarrollas esa, multiplicas esta potencia, el resultado es treinta y dos. Y esto ya vendía a ser la respuesta. Escúchame, escúchame. Profesor, ¿Y por qué no has aplicado la fórmula? El que te está pidiendo aquí la, eh, ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? Profesor, ¿Ok? Esto viene a ser el espacio muestral. ¿Ok? Que son treinta y dos. Esa es la respuesta. Facilísimo, ¿Verdad?